Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Kuduro, ay, 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 ay Danza Kuduro Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balançar é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Ela vai dançar Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro 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 No creas que no dolió, o que me lo inventó, así es que se dio Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya vienes, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve Siempre quiere más, puñaladitas, da su ambición en el pecho afilada Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya vienes, se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera, de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí, yo la manera No hay manera